El pasado mes de septiembre, Vivi sorprendió a todos con su boda. Y esta vez, un integrante más de la familia Peluche se casa. Se trata del hermano menor Ludoviquito. Noticias con Regina Blue y Axe Modeo. José Miguel Pérez, reconocido en el mundo del espectáculo como Ludoviquito por su papel en la serie La Familia Peluche, tiene ya 24 años. Han pasado 16 años desde que se estrenó la serie que le diera la fama. Después de ese proyecto que concluyó en el 2011, solo había tenido algunas participaciones en programas y telenovelas como La doble vida de Estela Carrillo. Pero hace algunas semanas, vio a conocer su nuevo proyecto, una serie de comedia llamada Los Cousins, que se transmite por Galavisión y cuenta la historia de dos primos unidos por sus raíces mexicanas en busca del sueño americano. Aquí comparte la pantalla con Luis Manuel Ávila, quien diera vida a su hermano Junior en la familia Peluche. Ahora ha causado revuelo en los medios, pues ha anunciado que se casa. Tal vez muchos no sabían que tenía una relación. Su novia es Monserrat Ocampo Vásquez, de 23 años, quien se hace llamar en redes Monch Ocampo. Y se trata de una de las hijas de Josefina Vásquez Mota, quien fuera candidata a la presidencia de México en el 2012 con el Partido Acción Nacional. Pues José Miguel acaba de publicar una imagen en sus redes sociales. Con el mensaje, ella dijo que sí, donde se le puede ver a él y a su feliz novia presumiendo su anillo de compromiso. Aún no han dado detalles de su próxima boda, pero esperamos tener noticias muy pronto. Y como siempre, déjanos tu opinión de esta nota en la caja de comentarios. Cuéntanos qué piensas de que el famoso Ludoviquito vaya a casarse. Le mandamos saludos a Linda, a Ámbar y a Brandon. Muchas gracias por vernos. Y recuerda, si te gustó el video, dale like, comparte y no olvides suscribirte. De mi parte, esto es todo. Yo soy Regina Blue para Noticias de YouTube. Noticias con Regina Blue y AXMODEO.